Ya están aquí los Fernández Navarro, los reyes del lujo y de lo que se tercien. Pero si vais del nudo, tío, se da vergüenza ya sin tío. Artistas, magos. Sacándome de aquí ya, por favor. Exhibicionistas, cantantes. Yo lo veo sobreactuado. ¿No sobreactuado? Y sobre todo, viajeros. Somos fans de los Gypsy Kings.